Vaya muéstrenla, muéstrame lo que tiene atrás, hayamos esto pero no sabemos qué es, muéstrame lo que tiene atrás hayamos esta piedra que es de colores y miren esta otra que estaba pegado aquí encima así estaba y estaba así, crees que tenga algo especial porque es bien redondita como la que hay un montón de quebraduras, ¿cuál es su teoría? puede ser que los españoles ya tenían como el gramos que ya tiraban esas cosas a lo mejor de cañones, las balas de cañones lo mejor también es la tierra de David ah ok con una moto Goliath no, pero le dice, ¿con qué más todavía Goliath? le dice, ¿con una moto? le dice porque es una Honda, le dice ríase negro, ríase negro no entendió, no entendió no entendió ni sabe quién está bien no sabe quién es Goliath es que esta persona no sabe nada porque es como una moto, porque dice que no le dio una Honda no entendió, a ese chiste no le dio gracias y le digo, ¿con quién se acostó el otro hombre? pues le digo, ah, con otro hombre qué hostia no, del susto, ¿qué onda? allí estuve yo, estuve investigando, donde cayó la piedra estuve metiendo yo las manitas, anduve viendo nada, 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 nada pero no se escuchó nada, tampoco ahorita no, nada, nada, y más que anduve solo viendo, anduve yo y ratitos hablaba y le preguntaba algo porque por si ya miraba algo pero no, no ¿cómo no? si vi cuando vino aquí dicen, vino que cinco veces seguidas pero allí mismo en la piedra ahorita voy a buscar, oiga pero sin la cámara a la puerta voy a buscar ahorita tal vez no se está escuchando el espíritu voy con miedo, camarada, de pelos erizados que uno tiene idea a ver algo sobrenatural a ver si somos testigos de algo aquí es el lado de hoyo en el otro hoyo es el susto allá en el otro de arriba o el gran hoyo que tiene Diana no más que Pacho estamos buscando el origen sobrenatural de estos hechos sin precedentes de algo que jamás se ha visto ni escuchado en estos lugares un asentamiento indígena que nos está diciendo aquí hay algo solo pedazos ¿encuentran? sí solo pedaditas huele a un montón de pedazos ¿cuál es la tumba que dice usted? un montón de pedazos uno, dos, tres ¿cuál es la tumba que dice usted? ¿cuál es la tumba que dice usted? ¿cuál es el tamaño de la ave? el sugar habla de sugar sí, pero lo raro es que el sugar no se caía ni encontrábamos piedra vaya, vaya, vaya ¿cómo fue lo del susto? ay, qué lindo cuéntenlo usted con su con sus propias palabras hueva ¿usted fue testigo de eso? es que mire nos empezaron estábamos la ave yo y julio y empezaron a tirar las primeras topas ajá entonces ya Pei quizás notó que estaban tirando entonces le dijo no, es sugar vino sugar vino y cayó una y cayó una entonces dijo Pei yo quiero captar dijo yo quiero ver eso sí es verdad dijo que qué bicho está tirando piedra y eso fue Pei para allá arriba mire ¿para qué lado? va sugar que primero subió hasta aquí ajá ¿aquí? ajá ok, ajá se zurró aquí adiós subió se subió allá pero no vio a nadie y Pei se fue para allá y no vio a nadie y cuando Pei se bajó por aquí fue que cayó como la quinta piedra y supuestamente piedra y Pei vio y no era nada y no cayó allá ajá yo era es que hubiera sido bomba y hubiera caído entonces y hueva usted sintió alguna alguna sensación diferente como un jalofrío ajá algo un frío escuchó algún ruido como de viento yo yo acababa de ver una sombra pasando bien rápido de verdad ahorita oh my god no era la Jessy ah no allá va las otras sombras porque si era grande la sombra de verdad viste algo como era la sombra como de forma de indio era bien rápida como digamos unos más de 100 kilómetros o es la rápida como 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 son y a donde caía la piedra mucha dentro del agua y usted cree que haya algo dentro de la esta piedra sólida si sólida si se siente bien pesada un monstruo ah no que no tiene miedo ah no que no tiene miedo ajá así yo no tengo miedo la verdad solo me van a escarle frío pero no tengo miedo tenés cuidado porque te va a pelar los dientes como dicen que cuando ponen estas cosas te vas a hacer el dueño de este volado si tiene secreto si 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 es un poco de temor se puede llamar temor en la tumba pues bueno entonces muchas no sé si seguimos buscando acá seguimos viendo esperando a ver si sale el indio el indio que nos está asustando o nos movemos hacia la otra lugar tal vez ahí encontramos y tenemos más suerte vamos a la otra vamos a la otra si yo no hay nada usted exploradora mayor usted explorador mayor así tiene que comer hay cuatro unos así como de colores así y donde están ay a la que andaba nano si la puedo enseñar esa estaba muy bonita estaba como pintada no ajá esta y otra que llegaron un pedacito así que estaba como ajá oxidiana o es de barro de barro va usted que dice explorador mayor papi sugar que dice nos vamos para otro asentamiento o seguimos buscando aquí porque aquí puro pedacero nomás está encontrando y nada entero a la otra abajo vaya entonces démosle pucha y en el pasón que queden comiendo los exploradores que estaban aquí a rato y nosotros vamos a empezar en otro asentimiento más abajo tal vez tenemos mejor suerte pero pero de verdad a saber que era ahora poco algo alguna noticia nada nada de corazón para nada 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 aquí está la casa de quien como es el indio no hay nada jose abalo mire este es su regalito un monstruo un corazón de emojis cree que no ayuda esta mujer pero la hora de los regalitos ahí si hay amigo jose yo creo que es una bala de cañón porque está allá sí lo confesó entonces nomás que solo porque venía armando también rápido lo tira para mí es bayuncada le puedo llamar yo para mí para mí bayuncada porque no agarra la onda o sea al bicho quizás le ay mi josé si tiene que y solo porque el enano venía hasta ahí le voy a tirar para que vea armando que le soy fiel así que yo voy un inmadurez se puede decir no sé no sé ella ya no sé ahí ella y él sabrán va y la garza y la garza también sabe como está la yo digo que si entierran a alguien ahí se saldrían con la suya probamos papá jajajajajajaja como dijo como dijo dijo que si le gustaba o sea pa como que que le manda y gracias amiguito por 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 tanto un serio le dije de un solo esperanza no porque le esta dando alas un momento porque yo he hablado con él y yo he hablado las cosas a veces me muerde a mi que duro ladro es que tu chucho tiene instinto de explorador fíjese quizá era indiana y jones en el tiempo pasado y reencarnó en max hay que pensar en alto hija pues si yo entonces usted como se habla que una pegue nada o sea nada ni ni nada o sea ni ni un poquito de esperanza nada y con armando entonces si le creemos lo de armando tenemos que creerlo también otra vez le cayó pues si este diana nada 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 no tratamos de cariño nada 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 Pero mejor prefiero no seguir hablando con vos Y bloqueadito Yo he hablado con él, claramente lo he dicho Por eso, pero si sabe que Me gusta jugar con las personas Y no está acostumbrada a que jueguen con usted No A que yo juegue con las personas No estoy acostumbrada A que jueguen conmigo, sí Ah, pero ya está acostumbrada a que jueguen con usted ¿Vas ahí entonces para usted? No sé Ya va llegando, ya va llegando Pero pues sí Yo que fuera usted Yo creo que mejor le dijera Ah, yo que fuera mujer Creo que mejor le dijera Sabes qué, José Pablo Yo sé que tus intenciones son diferentes Algo que yo no te puedo dar Porque yo estoy enamorado de Armando Y lo amo y no sé qué Y bla, bla Y mejor te voy a bloquear Porque no quiero continuar con esto No, sí, así me lo ha dicho Sí, le he dicho eso Es que está empecinado Le ha dicho que está enamorado de Armando Para decirle que hasta él me aconseja No, es que eso lo ha dicho por si no lo ha notado Pero él le dice que él va a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo Como amigo No, sí, eso sí Me consta que él me lo ha dicho a mí Que sí le ha dejado claro eso a ella Sí Uy, tía, ella le ha sido así Claro que él está nervioso Bueno, entonces está jodido el camarada Que le gusta, le gusta Y eso no cabe bien Está jodido el camarada A la pregunta le gusta porque él me lo ha dicho a mí Pero de que yo le haga esperanza al Bruno no Porque le ha dicho claro a él Y se confunde a su pedazo Pero con lo de Armando creo que hoy sí ya acabó Y toda la cosa Él ya acabó La relación Y entonces va a quedar solterita para toda la vida Y por qué no le da la oportunidad a usar Ábalo? Pues sí noticia ¿Qué es lo que pasa? Ay, carla Tiene fome Pues sí ¿Por qué me quedé de mi tiempo sola? Para parar ¿Qué, qué, 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 o sea? ¿Y qué tiene que ver? Respetarse Pero respetarse, ¿cómo respetarse usted? Recuperar lo que perdí ¿Y qué perdió? Mi autoestima Ay, pero que el Nancy ¿Cree usted que logre recuperar su autoestima? No Con agua en ansia, con agua en ansia se puede echar en el ansia ¿Usted cree que esta mujer recupera su autoestima? ¿Usted cree que esta mujer recupera su autoestima? ¿Ni al líder usted cree que la Diana recupera su autoestima? Con darse un tiempo supuestamente Un tiempo para seguir sufriendo por el enano, imagínese Porque no es que va a darse un tiempo de verdad Exactamente, para ver si cuando alguien se saca el clavito ese La tachuela, digamos, armando tachuela Ella tiene que hacer como la Jenny Seguir en lo mismo siempre Probar a alguien más ¿Y siempre ha quedado así como el mismo? Ahí tiene razón ella No, porque hasta ahorita no ha probado a nadie más Ya dejamos a Max, aterrado ahí Y lo vinimos a tren desde que ese día Ajá Y de tu propio cuerpo hiciste eso ¿Sabes qué tiene que ser la Diana para superar a Armando? ¿Qué tiene que ser la Diana para superar a Armando? Dejar que como que le vale lo que Armando haga Ahí es donde ella tiene que ver De ahí donde ella tiene que ver si lo va a superar o no Pero nomás que él le hace algo con la hueva y le empieza la miradota Como que lo va a matarme Por eso le digo Ella tiene que decir Ya, 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 ya Y ya Aunque lo vea con otra Aunque lo vea amasando Aunque vea lo que haga él Aunque vea a quien le escriba Pero si yo lo quiero olvidar Voy a tocármelo como dijo Pey Y voy a sacar eso De que me va a valer que él esté ahí y esté con otro Si, le gusta tortearse a ustedes Pero en realidad Ella dice al revés Él dice tocármela No, pero no Está muy lejos de ver algo así de la Diana Pues eso O sea, todavía hay esperanza No, no, no Yo digo Y yo se la saco a las callas Ya, no De eso está lleno tortilla pues De emoji de la Diana Es que el cama está bien aplastadito Ajá, por eso No, pero no Yo creo que no No vamos a lograr ver eso en nuestra vida ¿Vale que sí, Diana? Tal vez en el otro mundo, camarada Pero no De la Diana no ¿Usted cree que algún día, Diana? Muchos herramientas Es que no es la excepción por él Ajá Es que Es que Como que fuera el único enano que existe en el mundo No es conveniente Pero tomar la medida que dice que un clavo Tal vez Intente lo ya Tal vez a usted le funciona Es que no es conveniente Sí, sí, sí No es que estamos tratando de que olvide El tachuelas Pero no te entiendes Pero no te entiendes Pero no te entiendes Diana, nunca te vives enamorado Antes de que Te enamoraras de Armando Antes que te enamoraras de Armando Nunca te vives enamorado Clavado así O sea O sea De andar con un bicho Y sentir ese gran amor Ajá